Pero ahorita lo vamos a escuchar, ahorita sale Y esto se llama Cana Vida, compadre, dice En Cana Vida, hay un momento Que no se olvida jamás, jamás Y tú inocente, el pensamiento Eres la dicha que le alcanza Llegaste a mi alma como un lucero De alto cielo te dedicaré Y me llenaste de pensamiento De dicha encanto, digna mujer No seas ingrata, no sé, mis ojos Que ella por siempre mi alma estará Que ni la muerte si ahora llegará Este momento no arrancará ¡Gracias! 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 Si puedes darme tu cariño Lo más pequeño que exista en mí Una migaja para un mendigo Seré religioso Seré religioso, seré feliz Seré religioso, seré feliz No seas ingrata, no sé, mis ojos Que ella por siempre mi alma estará Ella por siempre mi alma estará Y es para ti chiquitita ¡Fala, papá! ¡Fala, papá! A la familia Martínez, Mayrán Esta melodía que estoy solicitando Óscala, escúchala y bailala ¡Fala, papá! Y es para ti chiquitita Ya no vuelvo más a amar Porque detrás del amor Hay un sentimiento Sentimiento de dolor En mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Y yo no creía que tú Me hubieras abandonado Y yo no creía que tú Me hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de dolor En mi corazón lo siento Algo horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Y puro sentimiento Quisiera mejor morir Y puro sentimiento Quisiera mejor morir Y yo no creía que tú Me hubieras abandonado Sentimiento de dolor Sentimiento de dolor En mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Vámonos de la última Norteñita Que tenemos que seguir pendientes A la gente de aquí de la UAC Que comparte Se llama Alcolitorio Chau 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 Chau